¡Suscríbete! Nosotros te vamos a estar esperando este 26 de octubre, miércoles, así que no te pierdas más y participa representando el lugar o destino turístico de Oruro de la mejor manera en esta gran elección de Miss Destino Turístico Bolivia 2022. ¡Suscríbete! Elección Miss Destino Turístico Bolivia 2022, juntos por el desarrollo del turismo integral y sostenible.